El Ayuntamiento de Mérida, que encabeza el alcalde Renan Barrera Concha, a través de la Dirección de Bienestar Social, realizó este mes siete jornadas visuales para la entrega de lentes, acciones que han tenido muy buena respuesta por parte de la ciudadanía. Estos apoyos a la salud visual se suman a la atención médica, nutricional y psicológica que el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía y que permiten seguir construyendo una medida de 10 con mejores opciones para todos sus habitantes. Las jornadas de salud visual se activaron durante este mes en comisarías de Chablecal, Molas, Cholul y Cauquel, además de los módulos médicos en las colonias Santa Rosa, Jujulcán y Vergel, en coordinación con la Administración de Patrimonio de la Beneficencia Pública. Destacó que por instrucciones del alcalde Renan Barrera Concha, el Ayuntamiento trabaja para tener una Mérida más sana, a través de diferentes acciones y programas, y comentó que ya se analiza la posibilidad de realizar más jornadas de salud visual. Cabe señalar que en estas jornadas son exclusivas para la entrega de lentes, no como parte de las ferias de salud como se hacían normalmente. En estas siete jornadas se entregaron lentes gratuitos a 312 beneficiados. El trámite es rápido y cada beneficiado se somete previamente a un estudio socioeconómico y examen de la vista. Notivisión 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 Notivisión